Preocupados con esta información, puesto que tenemos poca información. Lo único que sabemos es que ayer nos enteramos por la prensa de manera oficiosa de esta llegada de migrantes a la ciudad de Alcalá de Henares y luego, posteriormente, recibí una llamada del delegado de gobierno en Madrid, una llamada en tono cordial, pero que nos arroja poca luz, porque en esa llamada lo primero que se nos dice es que no era seguro que llegaban a Alcalá de Henares. Entonces, pese a mis preguntas de que cuántos venían, no se nos respondió, no lo sabían o no nos lo quisieron trasladar, cuánto tiempo van a permanecer en nuestra ciudad, tampoco nos supieron decir nada. En cuanto al régimen que van a tener, si van a estar en un régimen cerrado, si van a estar en un régimen abierto, si van a convivir con nuestros vecinos, tampoco se nos dio ninguna información, porque según el delegado todo estaba en el aire aún y lo que le rogué encarecidamente es que, por favor, cuando estuviese cerrado y cuando tuviese más información me la trasladase. En un momento, hasta ahora mismo no tengo información adicional. Por tanto, bastante preocupada y como alcaldesa de esta ciudad, pues lo que exijo al gobierno de Sánchez y, por tanto, exijo a los ministros de Interior, a Escrivá y a Marlaska, de Migraciones y de Interior, lo que les pido es, por supuesto, una coordinación, un plan coordinado y, por supuesto, absoluta transparencia e información al respecto, porque no tenemos ninguna, como les digo. No sabemos, como digo, número ni régimen, absolutamente nada. Me gustaría también saber cuáles son las nacionalidades de estas personas. Si se va a realizar, voy a exigir también que se realice, por supuesto, un refuerzo del Cuerpo Nacional de Policía en esta ciudad y, bueno, por supuesto, les exijo y les solicito que haya un plan de seguridad y un plan de convivencia. A mí me preocupa, en tanto en cuanto le va a afectar a la vida de mis vecinos, cómo va a ser la convivencia de estas personas que llegan a la ciudad con nuestros vecinos, con nuestros servicios. No sabemos absolutamente nada y, por tanto, exijo también transparencia en cuanto a los criterios. ¿Por qué Alcalá de Henares? Me llama poderosamente la atención que esto solo está ocurriendo en gobiernos y en comunidades autónomas, en territorios donde gobierna el Partido Popular, no en ningunos otros territorios que sepamos hasta ahora. Entonces, exijo transparencia, exijo coordinación y exijo información al Gobierno de Sánchez que, como digo, hasta ahora no tenemos.